Yo la tarde en la montaña Yo vi cantar el corco bajo Vete yendo la araña a sus redes sobre dorao Vete yendo la araña a sus redes sobre dorao Vete yendo la araña a sus redes sobre dorao Yo que me miraba sola con eso me entretenía Yo que me miraba sola con eso me entretenía Y cuando lo baila rumbo debajo Mauricio, ráscale sabroso, cumbia colombiana Yendo la araña a sus redes sobre dorao Suena sabroso, ráscale Música Cantaba en la calle de esta y también la amaba con bonas Cantaba la gallineta y también la amaba con bonas La cerviz que vive inquieta y la sueri que da las horas La cerviz que vive inquieta y la sueri que da las horas Música Ok señores, la amaba con bonas Son al ritmo de Chucho Roldán Eso es cumbia colombiana y suena Así Música 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 Música